El tratado irrelevante, tratado inventado del lazarillo de Tormes. Tras mi corta estancia con el frario de la Merced, anduve perdido durante más o menos dos semanas. Pero al llegar a la ciudad de Toledo, algo que nunca hubiera imaginado ocurrió. Nada más llegar, el sonido de unas trompetas me sorprendió. Estas trompetas anunciaban la llegada de un rey extranjero proveniente de un territorio el cual no creo recordar. Que tras saludar a las gentes, se detuvo, y me lanzó una mirada tajante, pero a la vez cargada de una compasión propia de que me vea un muchacho casi los huesos, sin nada más que unos subidos harapos y un trozo de pan. El rey no dudó un segundo en ofrecerme cuidados, y algo con lo que se hacían los rugidos de mi estómago. Aquel día comí como si del último se tratase, y tras echarme una plácida y reparadora siesta en los aposentos en los cuales el rey se alojaba, me pidió que la acompañara a su reino. Estuve tres días más en sus aposentos, en los que comí más que en toda mi vida, vestí las prendas más cómodas que jamás había vestido, y disfruté de todos los lujos que alguien como yo podía tener. A pesar de todos estos lujos, nunca entablé más conversación con él, y sepa vuestra merced que en ningún momento me sentí querido. Cuando se acercó el día de nuestra partida, ciertas ideas comenzaron a rondar mis pensamientos, y por descabellado que parezca, había algo dentro de mí que me decía que esa vida no era para mí, y que jamás sería feliz con él. Y tras armarme de valor, conseguí descolgarme por la ventana. Y tras recorrer las transitadas calles de Toledo, conseguí alejarme de aquella vida de lujos y comodidades, y jamás supe de aquel generoso rey que me cuidó. ¡Gracias! ¡Gracias!